Música Señora Vilma Canasco por favor al escenario Los niños se encuentran en el escenario Señora Vilma Canasco Gracias cuya Música Música Gracias El aplauso, el aplauso, el tributo De homenaje a Coya Nuestro homenaje El alcalde del Cusco Don Ciro del Cusco Directorio de UF de homenaje Y aplaude el señor de gratitud A la municipalidad distinta de Coya Música Luego todo mal Vamos al festival de Cusero En la plaza de San Francisco Con grandes artistas también Díganos Música Por favor Por favor A la señora Vilma Carrasco Ya están aquí Sus niños por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ya vengan aquí al escenario Ya están los niños Esperando Por favor A la señora Vilma Carrasco Ya están Ya están aquí los niños Por favor Acercate al escenario Gracias amigo alcalde de Coya Florencio Walter De Permejilla Y los de Ciro Señores con nosotros Joya Una joya presente En el festival La Pazacalle Farta Marisco Desde Joya Luna Desde Coya Gracias a la mujer Cacacusco Basta 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 Después de este Cacacabá Nos recuerde Que pasa Cuál Que pasa Nos vamos a bailar Todos juntos Porque el día En la gran pieza De Cacabá Con muy grande Basta Nos vamos a ir a bailar Esta luchita Ahí está nuestro amigo persigando. Gracias, persigando. ¡Vamos! Gracias, coña. Coña, solo una coña. Desde la tierra, el colorista majo de túnel. Desde coña, con esta hermosa danza, ¡Hacia su lugar! ¡Chulay, chulay! Hoy, aroena, hoy, a cosco, ¡Makabamba! Desde Gilwai, ¡Makai! ¡Chulay, chulay! resilience, ¡Makai! 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 ¡Gracias, Uay! ¡Gracias, Santiago Hernández! ¡Gracias, señores de Quiroles! ¡El Distrito de Coya! ¡Gracias, Uay!